bueno mi gente bienvenido a otro vídeo más si venimos aquí a hacer una pesca con tranvallo para hacer una ronconeada de respeto porque aquí este lugar aquí es famoso para los bagri para las pilapias como pueden ver es una poza bastante grande que queda acá el río troll está por ahí entonces queda esta poza aquí verdad una charca aquí siempre queda pescado vamos tirando el trasmayo ojalá que atrapemos bastantes pescados un vídeo con todos los poderes para los escritores de respeto pero usted ninguna vez ha pescado aquí como no ya hicimos la primera vez ya sacamos como 30 pilapias pero solo pilapias grandes la blanca cuando fue eso? al año pasado dos sacos vi agarrados aquí, dos quintales? dos quintales vi agarrados ah pues es bueno, es pescado grande y aquí se queda el pescado porque aquí es profundo esta poza es grande la poza cuántos metros más o menos? según dicen que pegado al penacho tiene como nueve metros ah pues si hay pescado bastante entonces pueden ver es grande la charca es grande la charca está allá abajo ya pero también el trasmayo largo don jose? 300 metros ah pues si y es el pescado cinquero que aquí solo pescados grandes se tiene el enredo allí don jose ahí vamos regresamos mi gente bueno mi gente continuamos acá estamos buscando el trasmayo por aquí don jose dice que atrapamos una mojarra y vean que grande es la mojarra don jose esta es una mojeta de respeto viene y viene otra? dos vean de la blanca esta es más blanca que la otra vamos grisandolo con todo y el trasmayo porque aquí es poco el tiempo que tenemos porque después llena el río por la presa llena rápido aquí solo la gente que viene a pescar por un rato tremenda mojarra don jose están invitados todos los suscriptores del canal ahí estamos continuamos sacando el trasmayo y pues esperamos a que saquemos una pilapia don jose pilapia o sea padre para un popón que quede de miedo recibimos una huella de respeto aquí con piedra que se nos queda duda que quede con todo ¿se atrapó don jose? otra mojarra otra otra vean y esta grande que sera? pilapia mojarra también va hoy si don jose le hicimos vean vengan para acá para que las muestre las dos pues si mi gente vamos con todos los poderes aquí con este viejito don jose vean la mojarra mojarra de respeto vean esta es la mojarra que esta si se crece grande con esta mojarra para estar echando con limoncito y chilito y haciéndole esta con todo continuamos continuamos sacando pescado aquí viene un robalo pero este no es robalo camarón continuamos continuamos otra mi gente vean vean chulada de mojarra mojarrón de respeto como es la comer esta don jose? posible freida o en sopa un caldo que quede con todo valio la pena vean este es el juiche este varito no se crece mas grande así que queda pero un juiche de esto muestralo ahí yo se que ha hecho un sopon de juiche con mojarra queda con todo te respeto desespinalo ahí ya hay personas ya desespinado con las propias manos a ver si puede comentar alguien allí de suscriptores alguien desespinado con la pura mano se quiebra se le da para atrás y después para adelante aquí ya esta quebrada ya no hay peligro este juiche esta allí se crece ya es el tamaño pero si estuvo buena la porreada ahi esta otra vean vean tiene esta cosa aqui en la joroba como que es toro pongala asi de lado a este lado esta grande don jose este me lo voy a comer yo frita que es de respeto con un poquito de limon vean si don jose por alla jalan otra vean si si esta yendo bien mi gente aqui con don jose otra 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 esta grande esta grande dos traiglas para la orilla tres tres una pilapia cuatro cuatro agarrela ahi esta ahi esta ahi esta traiga el moton para afuera aqui esta ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi esta ahi esta ahi ahi ha oye si fondo la pisamos por ahi esta una a cinco por lo menos y están grandes, están grandes dos oye, sí, don José vean, vean, mi gente qué mojarra más grande cuántas más vienen ahí, don José? aquí vienen varias vean, ese que es? es ese tigre es tigre ven, hasta otra este aquí, ya lo voy a tirar por acá, vean vean, vean vamos a montonar aquí, por qué? hasta acá, vean este pez de tigre ponlos de helado así está grande, don José vean, qué zarpeado este está con todo hoy sí, don José, lo hicimos pueden ver acá, pilapia, mojarra no, hombre, qué más, don José? hasta el año invitamos a todos los suscriptores ahí, ¿verdad? uso POM para que carguen batería porque pongan al 100, otra más, vean otra bueno, don José, lo fue bien, lo fue bien ahorita vamos a sacar porque el proceso es algo cuesta mucho porque se enredan bien en el pescado y se lleva tiempo para sacarlo del trasmayo demostraremos ahí cuando tengamos todo el pescado ya fuera del trasmayo para que lo puedan ver bien para cerrarlo vamos a llevar de menos unos 45 minutos para ver de sacar ese pescado 45 minutos casi la hora no es fácil para sacar estas cosas porque como acuerden que el nagle este pelillo ya los que son trasmayeros ya sabe de qué estoy hablando yo ahorita acá porque se enreda bien y por la espina sí y para no romper el trasmayo para que quede para otra vez porque si se rompe vale 200 dólares el trasmayo es caro entonces si no vale la pena por el pescado no vamos a sacar 200 dólares de pescado más de unos 20 pesos para comer pues es todo bueno, regresamos cuando ya tengamos el pescado ya en la cebadera así es bueno mi gente como pueden ver aquí está todo el pescado que atrapamos vean mojarra grande y guapote y una tilapia ahí está sacando la última ya estamos sacando estamos finalizando ya porque ya vamos a ir a hacer el sopón que quede miedo que quede claro un saludo para todos los suscriptores espero que les guste el video que va a estar interesante el video pueden ver vamos a mojarrondas chula que más le puedes pedir a Dios vean hoy si vamos a ver que le hacemos acá ese chiruso está grande está con todos los poderes es guapote yo me voy a desfritito para cargar pilas con todos los poderes entonces invita a todos los suscriptores verdad te he invitado a todos los suscriptores porque con todo este pescado vamos a hacer un sopón en un perol que quede claro porque voy a invitar al señor que es mejor amigo que tengo ahorita señor Petacón señor Petacón está invitado para el sopón de esta noche para que usted vuele batería que quede claro entonces aquí voy con todos los poderes o sea que es Petacón Gorgosho si Petacón Gorgosho o sea que es el apodo este un saludo para también para el tío de Petacón me dijo que lo saludara cada vez me dijo que hago un video saludo de mi mitillo entonces un saludo para él porque son fieles seguidores de mi canal y de El Sabor Nudo de los dos canales y se lo merece un saludo para ellos entonces espero que les guste el video porque vamos a hacer sopón para que en la noche le voy a llamar a Porto León para que no sé que me dijo que le gustaba mejor la pilapia pero iba a la pilapia para él y está invitado con todos los poderes bueno aquí me despido con ustedes uy ay